5 cosas que debes de hacer para reducir tu boya de cartón Puedes comprar menos ropa o adquirir de segunda mano Cuando compres en línea, agrupa tantos ítems como que sea posible para que de esta forma te den menos envases de plazas Opta por productos con menos empaques Dile adiós a los limones, a las bollas, a los ajos albanzados Empezó a ordenar comida para llevar Puedes comer en el restaurante cuando sea posible No compres agua embotellada y filtrala a tu mismo Vengo corriendo a salvar el planeta, tú también puedes hacerlo